La realidad es que hay que reconocer el trabajo de ellos y con un homenaje el municipio de Zapopan el día de hoy celebró a los paramédicos en su día. Este 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Paramédico, una fecha dedicada a reconocer la labor crucial de estos profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de atención en situaciones de emergencia. En esta jornada especial, instituciones de salud y seguridad pública de todo el mundo realizan homenajes y actividades para destacar la importancia de estos profesionales. El municipio de Zapopan no es la excepción y en este día tan importante honró a estos héroes con merecido homenaje acompañado por un desayuno, la entrega de equipo nuevo y reconocimientos a quienes prestan su servicio en las diferentes cruzverdes del municipio. Escuchamos a la presidenta municipal interina de Zapopan quien dio su más amplio reconocimiento a los paramédicos zapopanos en su día. Son realmente ustedes, el personal de salud, quienes son nuestro más grande orgullo. Ninguno de nuestros esfuerzos tendría la validez si no tuviéramos servidoras y servidores públicos como ustedes, que son los primeros respondientes, que dedican su tiempo, sus 24 horas a estar al servicio de su comunidad. Somos conscientes de que este reconocimiento no se compara con la labor que ustedes realizan día a día. No podía faltar el testimonio de uno de los homenajeados, quien nos comparte qué es lo que le motiva de ser paramédico. Este día también sirve para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los paramédicos, incluyendo el estrés postraumático, largas jornadas de trabajo y la constante exposición a situaciones de alto riesgo. Para Imagen, Charlie Saucedo.